Todo Todo lo que soy Te lo debo a ti Formas parte de mi Así Eres normal Y en la oscuridad Vendrás Sigues Sigues igual Reflejando el sol Dándome libertad Y así Eres normal Y en la oscuridad Te irás No Ya no habrá dolor Dios es pálida flor Ni sombra No Sin respiración Y de manos Tan frías Sigues 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 igual Reflejando el sol Dándome Dándome Libertad Y así Eres normal Y en la oscuridad Vendrás No No Ya no habrá dolor Dios es pálida flor De sombra No Sin respiración Y de manos Fías Fías